Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este es el que os traigo otro capítulo de misión VGC 2017 con las normas de 2016 Vamos a ver este equipo, lo usé en el Premier Challenge, este sábado hubo un Premier Challenge en Barcelona y este es el equipo que usé Iba a usar el equipo de Rayquaza, el que usé en el otro Premier, pero no podía porque no había pasado en el episodio Delta Esta semana cuando volvía de clase estaba muy cansado para hacer directos continuando, así que no podía hacerlo Pero a sabiendas de esto ya hizo un equipo que no llevase a Mega Rayquaza, usé a Mega Salamence como Mega, de otro Uber usé a Groudon Y lo demás, bueno, Talon, Ferrazor, Kyogre, que se lea a la base más o menos era la misma, solo intenté cambiar un poco Ferrazor, la maldita clave, o sea, si no lo usé en todos los combates, madre mía, en casi todos, si no en todos O sea, la gente no sabía lidiar bien contra Ferrazor, es un hecho, les costaba demasiado luchar contra él, había demasiados cherneas Y Kyogre, entonces Ferrazor se los paraba como quisiera, o sea, como quería De hecho, me acuerdo un combate que tenía, o sea, que no podía hacerme nada contra Ferrazor, ¿vale? Tenía que quemarme, el tío me dijo, no tengo nada contra Ferrazor, me conté a todo el equipo Y efectivamente lo conté a todo el equipo, me tenía que tirar escaldar para quemarme Lo hizo y aún así quemado, no pudo terminar contra él, y el combate lo terminé Que Ferrazor aún seguía vivo, aún habiendo sacado de lead, ¿vale? O sea, es brutal, brutalísimo, ¿vale? Ferrazor me encanta En ese Premier que de 5-1, el combate que perdí, bueno, me predijo todos y cada uno de los turnos, ¿vale? Me destruyó analmente, ¿vale? O sea, no hay más, 4-0, ¿vale? Ya está, no hay más Jugó muy bien y yo jugué, pues, no, él jugó mucho mejor, me predijo todo Entonces, no hay más, él fue mucho mejor jugador que yo en ese combate Aún así quedé primero en el Premier, o sea, en el suizo, no, del Premier Pero el Top 8 no pudimos celebrarlo porque era tarde y iban a cerrar Y al final decidimos hacer el Top 8 el domingo, pero yo tuve una mala noche Y el domingo estaba muy deprimido y le dije a Titobico, escucha, no voy a ir Porque es que no me apetece nada salir, no estoy en condiciones De hecho, no grabé tampoco ayer Y nada, pues eso, di mi victoria a mi rival, quedé Top 8, habiéndome retirado Top 8 con 12 puntos daban, así que tengo Un Top 8 me dieron 8, el otro Top 8, este Top 8 me dieron 12, así que tengo 20 Porque había más participantes, por eso dieron más puntos, ¿no? Podía haber hecho mejor papel, podía haber ganado Top 4, sí Pero mira, no estaba en ánimos para pensar en eso, ¿no? Aún estoy un poco así, así Así que bueno, vamos a jugar, tengo 20 puntos ya en total, lo cual, bueno, es algo Ahora sí quiero ganar más puntos, tengo que hacer mejor papel que Top 8 Porque ahora quedar Top 8 para mí ya no me sirve, tengo que hacer Top 4 como mínimo Porque son los dos mejores premios de cada, de, 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 otoño, de invierno, ¿vale? Entonces, como los dos de otoño ya los he jugado y los dos he hecho Top 8 Para puntuar mejor tengo que hacer Top 8, o Top 8, que den 12 puntos en lugar de 8 como ya hice O Top, o Top 4, o sea, quedar Top 8 ya no es una opción para mí O sea, si yo quedo Top 8 es como, como no hacer nada, básicamente Uf, un equipo rarito, ¿no? A ver Aquí Mence de Elite, o clarísimo Ferrazor también lo necesito mucho De hecho, Kyogre y Ferrazor son aquí, yo creo, claves Y Groudon No creo Groudon Quizás el Cresselia para robar habilidades ¿Qué habilidades? El Pixiliate Pero es que tengo a Ferrazor, no, no me importa Un giro bola no lo mato, ¿eh? Pero al Silver Voy a empezar con Ferrazor Elite, ¿eh? Luego Kyogre, ahí sí, ¿vale? Kyogre tiene que ir seguro Luego Groudon, lo que pasa es que Rotom me da puto Si sea, si me mata el Ferrazor de alguna forma Me da muchos problemas el Rotom Wash, ¿eh? Vale, hacer Gol y Zapdos Perfecto, Intimidados Aunque, él pegará especial, me parece Ahm, no sé por qué Veo un Hidden Power por parte de Zapdos Así que voy a tirar Protect para asegurarme Voy a tirar Lichit contra Zapdos Vale, Final Gambit Final Gambit, chaval Onda Ignea Ha fallado el Onda Ignea contra Ferrazor, chaval O sea, no podía haber tenido más suerte, chaval Pues... Final Gambit Es que, claro, yo podría hacer Double Edge Cargarme a Celgore Y luego tirar Protect ¿Y si tira Hidden Power? Me la voy a tener que jugar, ¿eh? ¿Y si trae a Kyogre? Es que si tira Hidden Power, cambiar a Kyogre Estaría mal Me la voy a jugar, ¿vale? A ver Final Gambit ¿Pero cuánta vida tiene? Además es más rápido ¿Qué velocidad tiene eso? ¿Más rápido que un Megamence? LOL Vale, sale Squadotón Perfecto Puede hacerme bastantes problemas Con el... Con el... El... El Tipping Power Whip Y tirar Protect Puede tirar Rayo y tal Vale, perfecto Yo imaginaba Quizás hace... Sí, ya imaginaba Hace el... El Focus a Kyogre Estamos en buena situación Porque ahora solo le quedan Dos Pokémon Y uno de los que está al campo Está con Lichit Y ya no lo puede cambiar Entonces Si tiene a Silveon De... De hecho, Silveon Y a Ambipom Me dan muy bien Si los saga, ¿eh? Aún yo tengo a Groudon Tengo a Estallido Bueno, él me hospedea El... Bueno, el Zapdos es base 100 también Y yo soy base 90 Así que... Vale Charizard Mientras esté la lluvia puesta Charizard no es ningún problema Pero es Charizard y... Bueno, da igual Porque aunque cambie de clima El mío es más potente Puedo hacer Lichit Para... Ir tranquilamente matándolo Vale, se ha retirado Sí, ya lo tenía ganado Vamos a quitar Vamos a luchar Otra vez Otro combate Vale, esto ya es más estándar A ver Doble... O sea, el Groudon Cherneas Doble Mega Doble Mega De hecho es parecido al Big Six Pero Among Us no lleva... No era Big Six O era Zundus Ya no me acuerdo No sé Se volvió tan... Tan estándar Que luego la gente ya no lo vio tanto Luego había gente que lo usaba Pero ya no era tan usado No sé Ha habido épocas de... Subidas y bajadas Ya no me acuerdo ¿Qué era el...? No me acuerdo No soy Len Kangamain PS ¿Este tío es Len? De hecho Puedo ver qué equipo llevaba Ahora que lo pienso Si los tengo apuntados Si es el mismo equipo Sí que será él, ¿eh? Porque lo tengo apuntado por aquí Porque luché contra Len en el torneo el otro día Kangamence No, espérate No, sí es el último Kangamence, Cherneas, Groudon, Zundus y Creselia O sea, de hecho Es lo mismo Pero en lugar de llevar a Creselia Lleva a Mungus Pues, ojo Yo diría que sí que le es él, ¿eh? Ya le gané una vez Con este mismo equipo Así que Puedo ganarle una segunda vez Con este mismo equipo De hecho ¿Qué coño? ¿Puedo ver la abertura que me hizo? Para intentar predecirla A ver Me abrió con Cherneas, Zundurus Así que ¿Ferrozor? No me acuerdo Pero seguro que saque a Ferrozor de Elite Delante de eso, segurísimo Luego, otra idea puede ser Menze Otra Talon Pero va a ser Menze Luego Kyogre, segurísimo Aquí y Groudon Sí que es él, por Dios Y lleva los mismos motes Joder Pero si yo me acuerdo Que se llamaba New Meta Y el otro se llamaba Polémica Es el mismo Es Len Es Len O sea, estoy luchando contra él O sea, es que no hay más Estoy luchando contra él Porque lleva el mismo equipo Excepto que ahora lleva Creselia Y lleva los mismos motes Pues estoy luchando contra Len No está mal Jugador de Barcelona A ver Pues... Pues qué coño Vamos a ganarle otra vez Ya le gané en el Premier Así que... Bueno Qué coño me hizo Ojo Porque lleva... Él lleva con Toneo y Avalancha Ese... Ese... Ese Groudon lleva Avalancha Y lo que va a hacer es Onda Trueno Sí, sí Va a hacer todas esas mierdas Pero segurísimo, eh Vamos a terminar con... Bueno, vamos a hacer Power Whip ahí Cambio aquí Pero él lleva Avalancha No al estallido, ¿no? A ver Ya lo hospedeo ¿Ara Hidden Power? ¿Sabes qué? Voy a tirar Power Whip Aquí Me la juego Me la juego ¿Puedo tirar estallido? O sí Me la juego Madre mía, tío Madre mía Ya lo gané en el Premier Pero... Pero... Qué coño Voy a... Voy a... A ver si puedo ganarle Otra vez Tengo esa ventaja Bueno, él sabe que soy yo Porque pone Luna XXL99 Y llevo el mismo equipo Básicamente No le voy a decir nada Pero... Ahí está el asunto Vale, ha cambiado a Mence Eso es un problema Porque he hecho... He hecho Power Whip Vale, Onda Trueno No... Encima fallo ¿Sabes? GG Ah... Vale Puedo tirar Lichit Cambiar... A ver Puedo tirar a Groudon Él... Ha tirado Onda Trueno Así que está buscando la Parálisis Si tiro Lichit ahí al... Al... Al Mence Luego cambio a Mence Y meto a Groudon Estoy bastante contra las cuerdas No nos vamos a mentir Es que es muy buen jugador ¿Eh? No, no... Tampoco lo vamos a mentir Tira Protek Quizás la Lichit Deberían haber ido por... Por Zundurus Bueno Ahora no puede tirar Protek Aún así estoy en desventaja Porque Groudon va bastante mal En... Contra Mence Puedo intentar hacer estallido Aún así sería el segundo en pegar El tercero digo O sea, antes pegarían ellos dos Zundurus me da igual No puedo hacer nada contra Groudon El problema es el otro Puedo cambiar a Groudon Aquí obre, pero... No, no, no Es que tengo que mantener al... A este Y las Lichit yo creo que son obligatorias Aquí ya Y tirar estallido Es que no puedo tirar nada más Un cambio me podría suponer La pérdida Ha tirado Taunt Hyperboice Vaya Ahora ya ha sido buena la Predic del Taunt No he atacado Contra esto tampoco puedo hacer mucho Ahí es doble cambio Pero es que si hago doble cambio Me muero básicamente Eh... Tengo... Hay cambiar seguro El Hyperboice me lo como Y ahora era Hyperboice Es que tengo que hacer doble cambio No me queda otra No me queda otra Nada, Londa Trueno ya me lo he comido Ya está, era... Ya está, yo creo que ya está perdido este combate Porque en el momento en que me ha tenido que obligar a hacer el doble cambio Ya ha tenido bastante Él puede tirar doble H De hecho va a proteger a Menze yo creo Voy a tirar... Ahí el... El rayo hielo y... ¿Y qué coño? Voy a hacer dragometeor ahí Voy a hacer focus al... Swagger, chaval, otra vez Dragometeor a fregar Nada, ya está Ahora sí, si no me paralizo ni que me confundo Mato al... Hostia puta Ahora no he tenido tanta suerte Lo digo porque en... En el combate que... En el combate que hice contra él Me tiró parálisis, confusión y avalancha Y... Y ataque igualmente, ¿vale? Pero bueno, ahora no he tenido tanta suerte Aún así hubiese matado al... Al Menze Lo cual hubiese sido bastante útil poderlo matar Solo quedaría Groudon Y otro más Ya está, esto está perdidísimo No puedo ganar No puedo ganar Eh... A ver ¿Qué puedo hacer? Sí, bueno Puedo proteger al Groudon Va a tirar... O sea, proteger a Kyogre Yo creo que lo tendría que sacrificar Porque es que no puedo hacerle más Eh... Tengo que... Sacrificar al... Al Kyogre Y ya no me queda otra Tirar... Yo qué sé El... Power Whip Lo mato de un tiraya Voy a tirar Litzit al... Al Salamence Y nada, estallido ya ahora Me imagino Bueno, Fire Punch Porque estallido, bueno Ya está GG Sí, ya está Ya está Ha sido derrota No está mal Bueno Otras veces... Otras veces gano Otras veces se pierda Y este, pues Ha sido pérdida Aún así... Je... El maré conocido ahora Me está hablando Pero bueno Yo no le hablo porque estoy en un vídeo y tal Pero... Pero bueno No está mal Uno a uno, ¿no? Para así decirlo No había luchado nunca contra él Y en dos días He luchado ya dos veces Da igual Es que aunque lo matase Y sobreviviese de alguna forma Brodon no tenga forma de matar a Mences, ¿sabes? Ya está Si es que no hay más Hyper Voice Y ya está GG Ah... Bueno No le voy a decir nada Pero bueno Que sepa que Le he reconocido y tal Pero... Es que estoy grabando No voy a hablar con él tampoco Bueno, ha sido buen combate igualmente Pero este tío es muy bueno, ¿vale? O sea Sé quién es Es de un jugador de Barcelona Y ha hecho muy buenas posiciones En otros Premiers Así que Parece que ha ganado alguno Así que imaginate Es muy buen jugador Ya os lo digo yo Y lo gané en el... También es cierto que Mi Cresc... No, era no el Cresc Era Mence, ¿vale? Mi Cresc... Mi Mence estaba... Mi Mence estaba paralizado Confuso Y me tiró a avalanche Y aún así le di Es que fue brutalísimo ese turno A ver Ya digo Es que no me acaba de convencer Este equipo, tío Es que aún... Aunque hice 5-1 No me convence este equipo Vale, ahí sí Yo creo que Mence, Delete Y Talon Talon Tiene a Zapdos Puedo sacar a Groudon Contra Zapdos Va bien Aunque solo tengo estallido Para dañar al Zapdos Precipitate Blades Y Earth Power No tengo avalancha Con este Groudon Lo preferí hacer especial Después de oír los consejos De Brindmea Que tenía razón Me dijo Van a haber muchos Hitmontop Y hubo... Hubieron bastante Hitmontop Por eso lo hice especial A Groudon Bueno, mixto Para el Precipitate Blades Contra Cherneas Y Kyogre Yo creo que es obligatorio Ferrozorn Ferrozorn le jode un huevo Voy a sacar a Groudon Solo para poder romper el clima De una forma fácil Vale Clefeiri Y Kyogre A ver Tengo a Mence En el campo Lo cual es worth it Porque Este es el plan Vaya Van a pegarle a él Y Y voy a protegerlo Es que está tan claro Que van a pegarlo a él Follow me Eso también me lo imaginaba Pero bueno A ver No lo mato al Clefeiri Vale Pero Dañarlo es útil Ahora si bien Tengo que cambiar Y giro bola al Clefeiri No hay más Si me tira O sea es que No hay más Es que si me tira Follow me otra vez Pues No hay más Origin Pulse Bueno Me quitan un huevo de vida Vale No lo he matado Chaval Oh Que mal Que mal Que mal Por dios Bueno pues Nada Origin Pulse Y Power Whip Helping Hand Origin Pulse Lo resisto Aún así Me está matando Al Ferzor De Origin Pulse Vale Brutal Fallo contra Kyogre Tío Que mal Vale Este Kyogre Es más bulky Depende de si son bulky O no Los resisten O no El Power Whip Aún así Él me hospedea Una putada Porque es que Mirad cuánto me ha quitado De dos Origin Pulse Bueno El segundo Iba con Helping Hand Pero me ha quitado Un huevo Realmente Y es que Ferzor Se cargaba Todo su equipo Pero Lo cual es una putada Por eso lo digo Origin Pulse Y nada Power Whip Es que no hay más Vale Ahora sí lo hospedeado Entonces es Spitae Me parece Ah Y te mueres Con la punta de hierro Ja ja Si señor Si señor Si señor Si 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 señor Vamos a tirar la mente Para intimidar Pero son Somos tres contra uno ¿Sabes? Entonces tengo ya Ventaja brutal Oferrazor se violaba Todo su equipo Ya lo habéis visto Ah coño Que para intimidar ¿Sabes? Si Rayo hielo Cometa Draco Y ya sea Lo que Dios quiera Ya está Vale O sea No hay más Draco Meteor Lleva a Fokusash Me atacará Al Kyogre Me atacará Al Mence Hace Swords Dance No Como no Tiene ataques Bueno Ya está muerto Así que nada Bueno Ha estado bien Hemos luchado contra Len Es muy buen jugador La verdad es que cuando lo gané Me sorprendí bastante Haberlo podido ganar Y más en ese premier Que no estaba para nada motivado Pero bueno Ahora pues He perdido Y ya está No hay más Pero bueno Un honor Haber podido luchar otra vez Contra él Y haber podido al menos Traeros un combate Contra él No sé si lo conoceréis Pero bueno Es un jugador bastante bueno De Barcelona Así que Nada más Vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Si os queréis comentar Dale un like Puedes irme en Twitter LunaXXL99 Encontrarse aquí abajo en la descripción Y nos vemos Adiós